Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Héctor Spinelli, el Global Makeup Artist para Fenty Beauty. Y vamos a hacer el... Fenty Face. Fenty Face, en solo tres pasos. Así que, vamos a empezar. Siempre comienzo el síndrome. La razón por cuál, porque el síndrome es que pone más cosas. Ok. Pones base, corrector, brillo. ¡Gracias! 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 Paso desde el Fenty Face, va a ser traerle luz a la cara. Solo vamos a utilizar el Shimmer Match Stake. Yo voy a usar el Rum, a dar tu color como bronceadito, como lo fuiste a la playa. Ahorita todo es mate, ¿no? Todo es mate. Completamente mate. Completamente mate. Pero lo que a ella le gusta hacer es tener la cara, el marco bien mate, y poner luz a la hora que ella quiere. Lo bueno es que tiene dos colores, solo este es de día y este de noche. Pero, como nunca otro maquillaje, lo que trago que ella es. ¡Compemos las bellas! No nos gusta seguirlas. Sabes que me encanta que Héctor no se restringe como nada más a la zona del pómulo, sino estamos llevando como la luz aquí, que se conecta con el párpado, ¿no? Sí. Paso tres, sellar. Y no es un polo para sellar, es un polo para matificar y quitar el exceso de aceite de la cara. Con esto, you don't bake. No me gusta. No me gusta. Es el gloss bomb, que es el Fenty Gloss. Me encanta el aplicador que está haciendo. Sí, es el... No fluff. Sí, ella dice el double X, porque cogen, abarcan el lazo entero. No, no, no. No, no, no. Sí, es el... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, todo bien, estamos bien, la verdad, con un mosquito, no es un pollo para, un pollo, no es un pollo para cenar.